Música El personal laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cumple este martes su primera jornada de huelga parcial para reclamar la paralización del cambio de vínculo jurídico que prevé para ellos la relación de puestos de trabajo, esto es, su conversión en funcionarios interinos. Los trabajadores señalan que esta modificación provocará un aumento exponencial de la precariedad laboral, además de considerarla ilegal. Los empleados del Ayuntamiento se concentran desde las 10 horas en las puertas de las oficinas municipales y ya han originado algunos cortes de tráfico intermitentes. Los representantes sindicales exigen la retirada del actual proyecto de relación de puestos de trabajo, el inicio de un proceso de negociación donde la parte social tenga una presencia activa, creando para ello una comisión de valoración de puestos de trabajo y la firma de un acuerdo que garantice los puestos. Y el vínculo actual del personal indefinido interino y temporal, además de la reubicación del personal en caso de suspensión de algún servicio. Además del paro de este martes, desde las 10 a las 13 horas, el personal laboral estará en huelga el miércoles y el jueves. Bueno, hemos convocado una huelga con paros parciales, hoy martes, miércoles y jueves, de 10 a 1, con las concentraciones en la puerta del edificio del Metropol, por ser el edificio más emblemático del Ayuntamiento de Las Palmas, y el motivo es muy claro, el motivo es la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas, que entendemos que ha sido pensada no para organizar los recursos humanos del Ayuntamiento de Las Palmas, sino para recortar derechos a los trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento. Hay un polémico cambio que es de laboral indefinido a funcionario interino, entendemos que ese cambio de laboral indefinido a funcionario interino aumenta la precariedad de este colectivo, estamos hablando de 639 trabajadores y trabajadoras, aparte de eso la RPT conlleva unos recortes salariales de unos 1.500 a 2.000 euros a las categorías más bajas del Ayuntamiento, como pueden ser administrativos, auxiliares, administrativos, peones y oficiales, por lo tanto es inevitable esta huelga, el comienzo de una serie de reivindicaciones que vamos a llevar a cabo, además de acciones judiciales donde ya cuatro sindicatos, las asesorías jurídicas de esos cuatro sindicatos están trabajando de forma conjunta para presentar demanda por contencioso administrativo, pidiendo la suspensión cautelar de esta relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Palmas. En ningún momento consideramos que ha habido negociación, han sido imposiciones por parte de la corporación dirigida por el Partido Popular, nosotros pedimos que haya una negociación real, los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento de Las Palmas queremos una relación de puestos de trabajo, pero queremos una relación de puestos de trabajo negociada, no impuesta, como ha sido en este caso. Mira, cuéntame el tema de la policía, hay gente que está un poco mosquedada con el tema de la grabación, ¿no? Sí, bueno, los policías nacionales están grabando, están grabando las imágenes, nos han advertido que no podemos cortar el tráfico, me han amenazado con una multa de 3.000 euros por haber pedido yo el permiso a la delegación del gobierno y están hablando también de identificar a los que están cortando el tráfico para sancionarlos. Esta huelga, entendemos que ha sufrido un boicot por parte de los responsables políticos, hemos visitado durante la semana pasada los servicios municipales y a cada servicio que nosotros visitábamos al día siguiente iba o el director general o el coordinador de presidencia a desmentir todo lo que nosotros decíamos. Actualmente han convocado una asamblea con trabajadores del servicio de alumbrado, de las favoritas, justo en el horario de 10 a 1 cuando estaban previstos los parones y las concentraciones. Estamos ante un boicot de la huelga convocada por el personal laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Evidentemente lo pondremos en manos de nuestras asesorías jurídicas para llevarlo a los tribunales si proceden. Buenas tardes, soy Luisa García, representante del Comité de Empresas de Hermano Santana Cazorla. Trabajamos para dependencias municipales, limpiamos las oficinas municipales, y bueno, nos van pasando hace dos años que se están retrasando en los pagos de nuestras nóminas. Hoy estamos aquí reclamando nuestra paga extraordinaria. Y nada, queremos por favor que los políticos nos ayuden porque si nosotros, ellos no tienen sus oficinas limpias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!